¡Ojo! Obviamente no podemos llevaros a la isla de las tentaciones, ¿vale? Ya sabemos que no queréis ir, pero hemos hecho un par de juegos, pues, versión mal, de lo que podría ser la confianza en pareja, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en el juego que vamos a hacer ahora, os voy a pedir, por favor, que cerréis los ojos, ¿vale? Yo os iré formulando preguntas y tenéis que señalar, si bien al otro o a uno mismo, ¿quién creéis que...? Pues, lo que yo pregunte, ¿vale? No podéis abrir los ojos hasta el final, ¿vale? Yo os iré contando un, dos, tres y respondéis, ¿vale? Pues, imaginaros, ¿quién de los dos es más alto? Un, dos, tres, pum, y señaláis, ¿vale? Pues, ¿estáis preparados, no? Cuando quieras, al final del juego, podréis preguntar, si queréis, por una, ¿vale? Porque obviamente, como no vais a saber quién señala a quién, ¿vale? Porque va a ser todo con los ojos cerrados, al final, si queréis saber una, podéis preguntarnos, ¿vale? Y yo os diré si habéis coincidido o no. Vale, ¿vale? Primera pregunta, ¿ojos cerrados? ¿Vale? Primera pregunta, ¿quién está más enamorado del otro? Un, dos, tres. ¿Vale? ¿Quién fue el culpable de la última discusión? Un, dos, tres. ¿Vale? ¿Quién se enfada más? Uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Quién se lleva peor con su suegra? Ojo, ¿eh? Motivo de conflicto familiar. ¿Quién se lleva peor con su suegra? A la de tres. Una, dos, tres. Es que nos llevamos muy bien. Ya está, tenía que salir ahí. Vale, vale, va. ¿Quién es más celoso? O celoso. Uno, dos, tres. ¿Vale? ¿Quién bebe más? Uno, dos, tres. ¿Vale? Hasta aquí, hasta aquí, chicos. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Creéis que habéis coincidido en muchas? Yo creo que sé la respuesta de ella y... Sí, vamos. Segurísimo. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Queréis saber alguna en concreto? Solo podéis preguntar una, ¿eh? Yo sé todas las respuestas tuyas. A ver si tú quieres preguntar. No sé. Yo creo que también la sé, te va. Si no, no, ¿eh? Si no, pues ya. Ha sido fácil, no ha sido... Ha estado bien, ha estado bien. Ha leído. Ha estado bien, ha estado bien. ¿Vale? Pues vamos a pasar al segundo juego, ¿vale? Este primero ha sido rápido, fácil para calentar. Que, por cierto, bueno, no sé si te lo dije. A diferencia de nuestra primera entrevista, esta solo es media hora, ¿vale? Por eso es todo así como más pim pam, ¿vale? Que no es como aquello que hicimos una horita y tal. Por eso va más rápido todo, ¿vale? Segundo juego, ¿vale? Este juego se lo hemos visto hacer a Marta Díaz. Porque yo ahora me he hecho TikToker desde el fin de semana pasado. Entonces, como ahora hago TikToks y estas cosas, pues tengo que conocer a los TikToker, ¿vale? Marta Díaz es la pareja de Reguilón. Entonces, hemos estado con ellos todos allí en Sevilla. ¿Habéis estado con nosotros? Ah, claro, coño, es verdad, claro, claro, es verdad. Vale, bueno, pues vamos a hacer un TikTok que le hemos visto hacer a Marta justo con Reguilón, ¿vale? Entonces, se llama el tap del novio o la novia tóxico o tóxica, ¿vale? Vais a tener que empezar los dos con los diez dedos en alto, ¿vale? Yo diré frases y por cada frase que hayáis hecho bajaréis un dedo. Pero, ojo, vamos a complicarlo un poquillo. Tú, Pozo, vas a hacer lo que a ti te ha hecho Pilar y tú, Pilar, vas a bajar los dedos de las cosas que Pozo te haya hecho a ti. Vale. Vale, pues empezamos con los diez dedos, ¿vale? Este es el tap del novio o novia tóxico o tóxica. Baja un dedo si se ha enfadado por tardar en responder. Ojo, ¿eh? Sí, pero no vale ver que uno baja y el otro también, ¿eh? O sea, tiene que ser real. Se ha enfadado porque le he dicho... No, o sea, mentira, mentira. En medio de una exclusión le he dicho, haz lo que quieras. ¿Vale? Os ha dicho... Os ha pedido la ubicación para saber dónde estabais porque no respondíais. ¿O no se fiaba de dónde estabais? Se enfadó porque saliste de fiesta. Y le di a sus amigos o amigas para ver dónde estaban porque no me respondía. Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Va, teo. Pero no, eso pues yo sí quiero. Claro, claro, claro. ¿Te he hecho apilar? Ah, vale, vale. Esto sí, yo, esto sí. Vale, vale, vale. Leí, o sea, leyó tus chats para ver si encontraba algo. Te prohibió juntarse con alguien porque no le caía bien a esa persona, ese chico o esa chica. ¿Vale? Ha llorado, o sea, el otro, ha llorado mientras discutíais, haciendo un poquito de chantaje. Os ha intentado manipular un poquito. ¿Vale? Se enfadó por algo que subió, o sea, él se enfadó o ella se enfadó por algo que subisteis a redes porque no le gustaba. ¿Vale? Se enfadó porque me dejó en visto. O sea, porque le dejé en visto, vamos. ¿Vale? Y os ha dicho, no me toques mientras peleabais. Bueno, nada más, ¿queréis argumentos en defensa? Pilar, ¿quieres defenderte por alusiones? Sí, un cachito pa. No soy tan física. ¿Tú, Pozo, quieres hacer alguna legato en tu favor? Que lleva razón. A ver, que lleva razón, pero... Pero amo que no, que he ganado, he ganado claramente. ¿Recordáis cuál es el último post, vídeo, foto, historia que habéis subido que le ha molestado al otro? No sé. A ver, a mí nunca me molesta. Yo todas las fotos que supe, que sean mías, me da igual. A no ser que salga, yo ya sé. Pero ella sí se puede molestar un poco más. Ella es más especialista para eso. ¿Pero lo sabes tú? Si yo subo alguna foto tuya que a ti no te gusta. Ah, sí, sí. Hombre, si sale... Ah, vale, vale, vale. A algo tofea, pues, hijo. A mí me da igual. Podría preguntar algo que a lo mejor no debería. Si no quieres, Pilar, no respondas. ¿Con qué aplicaciones usamos para editar las fotos? No las suelo retocar mucho, pero si le tengo que poner algún efecto a algo, retrocamos. ¿Retrocam? Retrocam. Ah, coño, no congí esa. ¿Tú, Pozo? ¿Tú editas las fotos? Yo, ella. Ella me la edita. Yo le paso las fotos y ella me la edita. Vale. Bueno, va, vamos a pasar ya parte... Ah, coño. La buena promo, Retrocam. Si estás por aquí, si alguien nos ve. A poquinar pasta a Pilar. Vale, chicos. Pilar. Que conste que Pozo me ha dicho que no lo haga. Pero mis compis también me han dicho que yo no lo haga. Pero al fin y al cabo, aquí hemos venido a disfrutar un ratillo. ¿Te animas a cantarnos algo? Yo canto contigo, si quieres. Y lo mejor de todo es que Pozo también canta. Yo de parmero. Hacemos un dúo y yo canto muy mal. Un trocito, si quieres. Lo que tú quieras. Yo sí. Escúchame, no te voy a engañar. Yo me sé muy pocas letras. Entonces, si quieres, tú canta primero. Y luego yo te canto algo y os deleito a los dos. Así, como si fuera un cumbiero en medio de la escena. Pues, si quieres te canto un poquito de la mudanza. Que es el tema que todo el mundo me representa con él. Todo tuyo. ¿Quieres que te ponga música? ¿O quieres poner tu música? No, no. Te pregunto. A que apela. A que apela. Y vino. Y si estamos de mudanza. Y avísame pronto. Que tengo vacía la caja. Donde van el amor y la batalla. El fuego y la sagalla. Hay la carta. Que he ido guardando en las mangas. No sirve si la partida ya estaba ganada. ¡Bravísimo!